¿Y qué, players? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren de lo mejor. En esta ocasión nos volvemos a encontrar con Armikrog. De hecho, ni siquiera sé si el juego lo estoy pronunciando bien, así que perdónenme si lo estoy pronunciando mal. Pero bueno, en fin, nos habíamos quedado en esta partecita de aquí. Ah, no mames, hasta ahorita me di cuenta que este me voy... ¿Qué pedo? No mames, a ver. Vamos hacia abajo. Acá arriba sé que no vamos a poder hacer nada, de eso estoy segurísimo. Pero lo que me llama la atención es esto. ¿Por qué esto no lo puede tocar nada? O sea... Es un botón, se supone que se debería de poder tocar. Sienta. Sienta. A la verga. ¡Oh! Pudo cambiar entre el perro y el... Y este, lo que... Bueno. Pues lo que sea él, ¿no? No, mamá, no se ve eso. Ok. Vale. Vamos hacia adentro, a ver. Joder. No sabía que podía cambiar entre el perro y el... Bueno, pues, lo que sea. No sé qué chingado sea. A ver, aquí esto está cerrado y necesitamos una contraseña. ¡Una contra! A la verga, a ver, espérate. Este símbolo ya lo había visto antes. Este de aquí ya lo había visto antes. Esto está jodido. Ok. Aquí, me imagino, no sé si esto es una escritura alienígena o qué pinche pedo, pero bueno. Necesitamos como que algo. Lo que me gusta es que, o sea, es que luego luego se nota que realmente sí todo está hecho en plastilina. O sea, vean las huellas digitales. O sea, cómo están remarcados los bordes de la plastilina, de la arcilla o lo que haya utilizado el creador. En serio, es que... Joder, esto, esto mola. Esto, esto... Joder, es que es hermoso. ¿Qué pedo? ¿Ya no me puedo salir de aquí? Ok. Ok, ya. Ya, ya me puedo salir de ahí. Ya me he preocupado. Dije, a la verga, no me puedo salir de ahí. A huevo debe de haber algo por aquí. A ver. Ok. Me imagino que de ahí me va a terminar cayendo algo. Es seguro, segurísimo, segurísimo. Ok. A ver. Oh, miren, puedo apretar esta palanquita. ¿Para qué será? Ah, amigo. Ah, amigo. No, a ver, esperen. Quiero ver algo. No, no puedo subir ahí mientras eso está activado. Entonces, no. Me imagino que ahí debo de dejar algo. Y luego posteriormente. Ahora que ya sé que puedo cambiar entre el perro y este güey. Creo que aquí no pude entrar la... Eh, bueno. En el otro... En el anterior episodio iba a decir en el anterior día. El botón sí lo puedo apretar. Ok. Pero no pasa nada. Pero ahora sí puedo entrar por aquí. Ok. Otra vez venimos a las... A lo raro. En serio, es que me encanta. Me está encantando este jueguito. En serio. Me está encantando. Me encanta. Y yo no soy mucho de jugar juegos de puzzle, eh. De una vez lo digo. No soy muy bueno. Así que tampoco crean acá que... Oh, sí. Voy a resolver todo en un 3x2 y así. ¿Por qué no? Lo que sí me estoy dando cuenta. Oh, amigo. Amigo, claro. La contraseña. Ahí está la contraseña. Ya, 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 ya. Ok, ok. La contraseña creo que ya sé cuál puede ser. Ok. Ahí es como una carita rara. Así que ese vamos a hacer el primero que vamos a poner. Es como una carita... Como una cara... Eh... ¿Cómo se le llama? Tiki-tiki. Como un monstruo tiki-tiki. Vamos de regreso. Ok. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. ¿Qué pedo? Ya entendí. ¿Qué pedo? Mames. Vamos de regreso. Y tú, pinche cabrón. Mévese. Órale. Vámonos. Creo que ya entendí el pinche pedo. No sé si... Si el perro cuando atraviesa esos pinches agujeros viaja a otro portal. ¿Qué pedo? No mames. Está medio loco. Ok. Vamos hacia abajo. La segunda contraseña... Es un monstruo tiki. Es este. Ok. Ahora vamos a ver cuál era la primera. Porque si no mal me acuerdo... Vamos hacia abajo. Hasta el pinche viejito no lo dijo. Este. Que se iba a presentar no sé qué pinche mamada en lo invisible. Que su puta madre. Ok. Ahí es como que... Esta madre es así como de que cristales. No sé si eso también sea parte de la contraseña. Pero a ver. Vamos por acá. Lo que sí me acuerdo... Y me acuerdo muy bien... Es que aquí... En el anterior episodio cuando me vine acá... Estaba esto. A huevo. Esto. Este es el primer... Bueno. Digamos que el primer dígito de la primera contraseña. Es como... No sé. No tengo ni puta idea de qué chingado sea. Ok. Pero... Pero pues... Ya sé qué es lo que debe de ir ahí. Ese de ahí... De plano no sé para qué sea. Lo que está ahí de plano no sé para qué sea. Ok. Vamos hacia arriba. De hecho, ¿podría pasar por encima de esa madre? Es mi duda ahora. Ok. Bueno. Antes que nada, vamos a introducir la contraseña. Porque ya sé cuál es la contraseña. Bueno. El segundo dígito de la contraseña. No. No era este. Era otro diferente. O si era este. Madres. ¿En serio? No. Es este. Vean. Es este de aquí. Es este de aquí. Nada más lo pasamos para arriba. Ok. Ahora quiero mi máscara tiki. Ok. Ahí está. Así iría. Es este de aquí. La máscara tiki. Y nos falta uno. Pero ¿cuál sería la máscara... La máscara tiki? Que diga. ¿Cuál será el que... El que sigue de la máscara tiki? No sé por qué... Porque dije. ¿Cuál será la máscara tiki? En serio. ¿Puedo subirme todavía encima de esta madre? No. No puedo subirme más allí. Entonces el secreto sí debe de estar ya más acá arriba. O sea, más... Más acá este pedo. A ver. Vamos acá. Esto luego lo checamos. Ok. Con calma y paciencia el elefante se le insertó a la hormiga. Ah, no mames. A la... A la verga. No mames. A ver, 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 a ver. A ver otra vez esa. Ah, amigo, ¿hay otra puerta? Ahora vamos adentro Esa madre está viva, ¿en serio? Perfecto momento para que un amigo se conecte Me da cosita pasar por ahí Ok A ver, por aquí dice que lo puedo apretar, ¿vale? Ah, la verga ¿Qué cojones es un bebé? Tomi, Tomi, no te toques esa cosa, no sabes dónde ha sido ¿Pie? ¿Pie? Ok Ok, ahora tenemos un... Ay, no mames, ¿neta se lo guardó ahí? Joder, pero bueno, desbloqueamos un logro Encuentra a Pi Vale Aquí hay una palanca Eso es bueno Pi, toma, juega con la palanca un rato No hay nada más Ok, esta madre dejó de respirar Entonces, perfecto Esto no era lo que estaba vivo Era Pi Que estaba vivo Ok Esto está loco, Sean O sea, ¿qué pedo? ¿Qué es un bebé ahí? Bueno, si es que esto es un bebé, claro ¿Qué tal? Y resulta que es el pinche monstruo del lago Nelsi Y nosotros pensando que era un bebé Ay, Dios santo, Pi No llores Ok Ok A ver, cosa Cuérgate ahí Ahí está Ahora tú cuérgate ahí Perfecto Ahora Hacerlo rotar No gira No gira esta mamada A ver A lo mejor los coloqué mal A lo mejor se tienen que colocar en algún Digamos, en algún orden Es primero peludo A ver Creo que es primero así Primero este Luego este Y después Este ¿Qué pedo? No mames ¿Neta los puedo quitar todos? ¿Cómo coños que haya el puto niño? Ok Sé que acabo de hacer trampa Lo sé por completo Que acabo de hacer trampa Pero si ya me había hartado el puto niño Fui a buscar a ver Un video o algo Que viera Cómo carajos Callará este Puto escuincle Las pinches piezas Se acomodaban así de fácil Ok De hecho No era gran pinche ciencia No había Tenía que descolgar todas Y empezar a hacer el puto cagadero Que hice yo Pero Pero bueno La verdad es que necesito Voltear a este pinche peluche De mierda A ver Ahí está Me cae que cuando se caen Se voltean A ver Necesito ahora Este amarillito Amarillito peludito Ok Ahora ya Por último Este A ver Esto cállate Esto aquí Ahora sí ya Y no me necesito esperar A que la pinche rueda De una vuelta completita Y listo Perdón Hice una En serio Perdón por haber hecho trampa Pero es que el puto niño ya Ya me tenía harto Ya me tenía harto Llevaba 20 minutos así 20 minutos Del puto escuincle Llorando O sea Nada más grabamos Creo que como 4 minutos Encontramos a pi Y a la verga Así A la verga Esa madre está descolgada ¿No? Bueno La cuestión es que ya se quedan En su puto lugar Y por fin Pi Pi Se va a callar En la puta boca No sé por qué Más adelante Es capaz de que el puto niño Sigue llorando Perfecto ¿Qué? Bueno Eso fue interesante ¿Qué? 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 Eso puede ser de utilidad Ok ¿Ya no hay nada? No, sí Creo que esta es la misma puerta De hace rato Sí Afirmativamente Es la misma pinche puerta De hace rato Pero De paso en lo que vi Hice trampa Perdón por haber hecho trampa Me eché un Un pinche Mega spoiler Pero también me ayudó un poco A ver Según aquí hay algunas cosas Que hacen funcionar esa madre Pasando de aquí Acá ¿Qué madre? ¿Qué? No hay nada No hay nada Si Vamos No hay nada Az tener No hay nada En la mucha Fan 都是 No hay nada Poder Mala Hice Es No hay nada C No hay nada Son Lo O All Yo A tan En Detrae la est Tuscarota det Senhor detrae la luz que no veling migras con la luz y el magrin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ahora ya todo tiene sentido un poco Gracias, cosa rara y extraña Ya no hay más cosas raras y extrañas en esta habitación Ok, creo que ya entendí Creo que lo que vimos ahí es lo que pasó No sé, no sé si hace tiempo o hace unos momentos No sé cuándo exactamente pasó esto No te lo expliqué, creo que está chingadera O a lo mejor sí en su idioma raro Ok, escúpelo esto, escúpelo, escúpelo Pero creo que los padres de Pi eran esos que salieron ahí Creo que mataron a su padre, pero no sé si su madre siga con Vita Así que... Creo que ahora sí ya podemos apretar este botón A ver... Sí, a huevo Ya está trabajando Excelente Ok, nada más hay tres... Como que tres partes Ok, esa madre ya está trabajando Y les ha puesto... A ver, esperen Ok, ahí Pero qué será esto No tengo ni la más... Puta mínima idea Y está haciendo un puto aire Que te cagas, en serio Que te cagas Ok, vamos hacia adentro Ok Esa madre rara Nos dio a entender como que lo que le pasó a los padres de Pi Estoy seguro Estoy seguro que eso serán los padres de Pi Ok ¿No hay alguna forma así como de abrir el inventario o algo? No No hay ninguna forma así como de abrir el inventario No, no lo hay No, de hecho vámonos para afuera Vamos hacia arriba No sé por qué siento que ahora esa chingadera de... Bueno, los tentáculos nos pueden ayudar o no sé No, los tentáculos no Pero lo que pasó fue así como una... Ni puta idea Es que la verdad no tengo ni puta idea de por qué mierda... Oh, amigo Esa madre ya tiene electricidad Y ya teníamos la palanca Perfecto ¿Qué? Ok Vale Ok Pues para los únicos lados que podemos ir son para los que nos guía esta cosa Así que Da igual Ah, amigo La tercera contra... Genial Aquí no hay nada más, ¿verdad? No, no, no Pero ya sabemos cuál es la tercera A ver, quiero ver La tercera es un puto dino Ok Vale Ok Ya tenemos todo resuelto Oh, ya, madrefaga Ok Puta alegría Después de la desesperación del niño Mínimo esto ya Ya, ya pinta bien Ya, ya pinta Ya pinta de puti madre What? Puedo seguir retrocediendo Ay, la que te cagas, tío Ok Vale Esto ya será para otro momento ¿Cómo mierda me bajo de aquí? ¿Y cómo mierda me bajo de aquí, coño? No jodas ¿Cómo mierda me bajo de aquí? ¿Cómo mierda me bajo de aquí? A ver A lo mejor necesito cambiar el perro No, no puedo cambiar el perro No, pues en serio ¿Cómo me bajo, güey? No, mías A lo mejor necesito ayuda del pinche pulpo A ver Pulpo lo que son ¿Me puedes ayudar a bajar de aquí? No Dice Nel A la verga Ábrete De aquí De aquí ya no puedo pasar Porque necesito alinear esas madres de ahí Pero esto es como ¿Cómo me bajo? Ok Ah, ya, 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 ya Simplemente tenía que apretar, güey Puta madre Ok Puto susto que me acabo de llevar Ok, pulpito Llévame hacia abajo ¿Por qué no intenté apretar primero, güey? Llévame más abajo Lo que me sorprende es la teletransportación del perro En serio No, no, no No quiero hablar con No quiero hablar con Lincoln Ahí está Ok Vale La primera es una máscara tiki De eso estoy seguro Necesitamos el puto Dino Hasta acá Dino, súbete arriba Si no me acuerdo Ese sí es el que necesitamos Ahora necesitamos este Bajar a Dino ¡Perfecto! Milagro Erudito de las claves La neta es que Oh, amigo Y entonces es para acomodar Todas las putas piezas Uh, la virga Sácate a chingar a tu madre No mames Aquí hay que ir despacio, creo No, no sé por qué algo me dice Que solito automáticamente Esto se nos puede decir algo ¿Ya ven lo que les dije? Qué madres es esto Eso es como que un tope A ver En muchas ocasiones Esto se llega a juntar A ver Dejamos que dé el topezote Ahí está Tiene que quedar De alguna forma Alineada esta madre A ver Oh, espera Espera, espera, espera El puto tope Da como que la señal De que automáticamente Se quede Frenado ¿No? A ver Sí, como que el tope Es el que da La señal Como de que Ah, ya Quédate ahí Párate Ya a la verga Y volvemos A lo mismo A lo mismo Siempre mismo Ok Bueno Eso está raro Está raro de mover A ver, espera A lo mejor esta madre Es lo que nos dice A ver Saludos Soy Abraham Lincoln 3 1 Ah, bueno Yo hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Recuerda que si te gustó Regálame un like Coméntalo Ponle tus favoritos Y todo eso Por favor Regálame un like Porque el puto bebé No dejaba de llorar 20 minutos así Bueno Me despido Yo soy Luis Nos vemos hasta la próxima Adiós Adiós